¡Quilapayún! Muchas gracias. Un poquito más de guitarra, por favor, que no oigo nada. Gracias. Bueno, con el respeto a todos los especialistas del lugar, les vamos a interpretar un par de cuecas. ¡Épale! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Mi vida ya llegó, Joaquín Murieta. Mi vida ya a defender nuestra gente. Mi vida ya a defender nuestra gente. Mi vida ya responde el corazón. Mi vida por el rifle de un valiente. Mi vida ya llegó, Joaquín Murieta. Y viva, Joaquín Murieta, manos agrestes. Sus ojos, vencadores, traen la muerte. Y viva, Joaquín Murieta, manos agrestes. Y viva, Joaquín Murieta, manos agrestes. ¡No, dos, tres! Ú nevertheless, la muerte. Y viva, Joaquín Murieta, manos agrestes. Y viva, Joaquín Murieta, manos agrestes. Mi vida los pueblos americanos, mi vida se siente acondocados, mi vida se siente acondocados, mi vida porque los gobernadores, mi vida los tienen tan separados, mi vida los pueblos americanos, mi vida los pueblos americanos, mi vida los acontecimientos, mi vida los pueblos americanos, 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 mi vida eterna de la Thema Catam色 사계로 un día, ¡Suscríbete al canal!